Juntos hemos recorrido mil historias Juntos seguiremos juntos hasta el fin Y así unidos no podrán separarnos nunca ya Pues tenemos para dar la fuerza del corazón Si te sientes triste y todo anda mal Debes de ponerte siempre a pensar Que tienes a un amigo en quien puedes tú confiar Tú y yo siempre juntos no nos detendrán Tú eres la persona que me ayudará Es nuestro destino el que nos apoyará A que tú y yo, amigos por siempre Encontremos un gran final Eres alguien en quien confiar Vamos juntos, vamos ya Buscando la felicidad Ven y acércate un poco más Amigos por siempre hasta el final Luchando por la libertad Tú y yo siempre juntos Sin mirar atrás Esa es la manera de alcanzar la libertad Toma ya mi mano Tienes que confiar Debes de ponerte Siempre a pensar Que tú y yo Los dos Amigos por siempre Lucharemos Por un lugar Eres alguien en quien confiar Vamos juntos, vamos ya Tienes que confiar Más